Las lagas del amor retratan La locura y la criminalidad de nuestro tiempo De nuestras familias Cuando se alejan de Dios y de su amor Y de nuestra Señora y de cada individuo Y se ve a sí mismo como un pecador Y solo en un mundo hostil y temeroso De a ti mismo porque Dios y su amor No te de mí ¡Gracias!